Muy buenas tardes, empezamos con la explicación de este nuevo tema que titula los hidrocarburos. Bien, vemos algunas teorías sobre el origen y la formación del petróleo en nuestro planeta Tierra. Tenemos como primer término la teoría cósmica. Esta teoría nos habla que hace millones de años cuando se produjo la explosión del Big Bang, muchas partículas de carbono e hidrógeno, que son los componentes de los hidrocarburos, cayeron a la Tierra. De ahí que nos indica esta teoría que en todas partes del planeta Tierra existen hidrocarburos, petróleo. Solamente que a diferentes profundidades de la Tierra se encuentran este recurso importante para el desarrollo de los diferentes países. La teoría anaeróbica u orgánica es la más difundida, la que nos indica que debido a la descomposición orgánica de los animales antiguos como los dinosaurios, plantas antiguas, su descomposición orgánica ha dado lugar a la formación de hidrocarburos o petróleo en la Tierra. Tenemos también la teoría tectónica, la que nos habla de que en las grietas de las placas tectónicas en las cuales están formadas nuestro planeta, se encuentran partículas de hidrógeno y carbono, hidrocarburos prácticamente, enlazando con la teoría cósmica. Esta va en relación en realidad con la teoría cósmica. Entonces, cuando se produce un temblor o un movimiento telúrico en la Tierra, un terremoto, este recurso, el petróleo, va saliendo a la superficie o va avanzando hacia la superficie de la Tierra. Entonces, los temblores también provocan la formación de, bueno, la manifestación de este recurso sobre la faz de la Tierra. Esas son las tres teorías más difundidas sobre el origen y la formación del petróleo. Concepto, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un líquido oleaginoso que va desde el color negro hasta lo incoloro, vale decir, en su composición completa, este recurso, el petróleo, es de color negro y en sus derivados va cambiando de color hasta presentar un color transparente que es el incoloro, es decir, que no tiene un color preciso ya en los derivados de gasolina, querosén, entre otros. De acuerdo a sus derivados, es el color que se obtiene de este recurso del petróleo. Los derivados son el diésel, la gasolina, el querosén, los aceites combustibles, los lubricantes y el asfalto, cada uno con sus funciones correspondientes a cada derivado, ¿verdad? Bien, explotación y refinación del petróleo. Para poder explotar el petróleo es importante identificar el sitio exacto donde se encuentra este recurso para luego perforar la tierra y extraer o explotar el petróleo. Luego de explotar el petróleo es importante transportarlo a las industrias o refinadoras para poder hacer la separación de sus derivados o componentes de acuerdo al grado de calor que se usa en estos lugares, en estas industrias, es que se obtienen la separación del gas, del querosén, la gasolina, el diésel, entre otros, de este producto que es el petróleo. Países productores de hidrocarburos. Los países que son conocidos como mayores productores de este recurso son la cuenca del Medio Oriente, específicamente los países de Irán, Irak, Kuwait, son los países productores de este recurso en esta parte del mundo. También tenemos la cuenca del lago Maracaibo en Venezuela, también es un sitio productor de hidrocarburos. Asimismo, las cuencas petroleras en los Estados Unidos son fuente de este recurso ya en este país. La cuenca de Rusia y la cuenca del Mar del Norte de Gran Bretaña son sitios productores de los hidrocarburos. Los hidrocarburos en Bolivia. Bien, el petróleo no ha sido desconocido por nuestros pueblos antiguos, de hecho las culturas del oriente usaban el petróleo como un instrumento de guerra, ya sabiendo ellos la composición o la forma de utilizar este recurso, solían empapar o remojar las flechas con las cuales se iban a la guerra, para que luego lo enciendan fuego y con eso ataquen al enemigo. Ya entonces este recurso era muy importante ya desde tiempos remotos, y así conforme pasa el tiempo se van identificando la importancia de este recurso en el país. La nacionalización del petróleo en Bolivia se da producto de la guerra del Chaco, y a esta guerra que tuvo como principales causas la presencia de dos empresas imperialistas transnacionales, la Standard Oil que operaba en Bolivia y la Royal Dutch que operaba en Paraguay. Estas dos empresas habían indicado que en el sector del Chaco donde se produce la guerra existían yacimientos de petróleo, o hidrocarburos, ¿verdad? Es así que después de esta guerra nace un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de nacionalismo de nuestros recursos, y es así que las diferentes riquezas naturales, mineralógicas e hidrocarburíferas van a pasar un proceso de nacionalización. A partir de 1936 prácticamente se dictaron una serie de leyes con el fin de nacionalizar nuestros yacimientos, desde David Toro hasta Evo Morales. Bien, veamos la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, y el primer intento de nacionalización. Dice la literatura de la diapositiva que YPFB fue creado el 21 de diciembre de 1936 en el gobierno del general David Toro. En su periodo de gobierno se declaró la caducidad de las concesiones petrolíferas a la Standard Oil y creó YPFB para la administración del petróleo. Después de la guerra del Chaco nos damos cuenta que esta empresa extranjera nos mentía cada vez, explotaba nuestras riquezas, nuestros recursos, sin ningún reparo. Es así que el gobierno de David Toro, al crear yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, expulsa a esta empresa de nuestro país para crear esta nueva empresa estatal, YPFB, para la administración del petróleo en nuestro territorio. Sin embargo, decimos que fue el primer intento porque no se consolidó toda vez de que YPFB no contaba con el personal capacitado para poder administrar esta empresa estatal. De hecho, carecía de experiencia para cumplir las funciones de administración de este recurso. Por eso decimos que fue el primer intento, pero no se consolida debido a que no contamos con el personal capacitado para poder administrar de la mejor manera este recurso tan importante para nuestro país. Luego, en el gobierno del doctor Víctor Paz Estensoro, un gobierno nacionalista, que había ingresado a gobernar producto de la Revolución Nacional de 1952. En 1955, Víctor Paz Estensoro va a solicitar al gobierno de Estados Unidos que redacte un código para nosotros, debido a la importancia que estaba adquiriendo este recurso del petróleo en ese tiempo. Víctor Paz Estensoro pide a Estados Unidos que redacten, por favor, un código para Bolivia, un código del petróleo. Es así que se va a contratar a la empresa consultora de Davenport de Estados Unidos para la elaboración de dicho código. Sin embargo, tenemos que decir que el código fue escrito por personas que no conocían Bolivia, jamás habían estado en nuestro país y tienen que escribir un código para nosotros. Por otra parte, este código presentaba diferentes irregularidades todavía en la escritura. Muchas palabras estaban en español y en castellano, pero algunas palabras estaban en inglés. De ahí que seguramente fue nada fácil tener que manipular este código para la administración de nuestro país. Lo cierto también es que este código es conocido como el código del petróleo. Solamente hablaba y regulaba el petróleo. Ya para el gobierno del general René Barrientos Sortuño, se va a dar el segundo intento de nacionalización del petróleo o los hidrocarburos en Bolivia. René Barrientos Sortuño va a quitar las concesiones de YPFB y va a entregar a una empresa supuestamente creada por él, la Gulf Oil Corporation, una empresa estatal, supuestamente una empresa creada en el gobierno de René Barrientos Sortuño. Sin embargo, se sabe que esta empresa, la Gulf Oil Corporation, era la misma Estándar Oil. Ya era la misma empresa. Es decir, la Estándar Oil jamás se había ido del país. Se había quedado con la condición de regalar un helicóptero al presidente de Bolivia, al general René Barrientos Sortuño. Ya y lastimosamente este señor muere en el propio helicóptero que ha recibido de regalo a cambio de permitir la permanencia de la Estándar Oil con el nombre de Gulf Oil en nuestro país. Ya sobre el código Davenport, se sabe también que este código, como decíamos, solo regulaba el término petróleo y no hacia sus componentes. Cuando queremos hacer valer nuestros derechos de cobrar los impuestos correspondientes sobre la explotación del petróleo a esta empresa, esta empresa de la Estándar Oil, que se había camuflado como la Gulf Oil Corporation, nos dice, no vamos a pagar ningún impuesto porque el código habla de petróleo y nosotros hemos explotado gasolina. Entonces, es una burla que hacen al país, indicándonos que el código solo regula el petróleo, y no así sus derivados como la gasolina, recursos que habían explotado estas empresas extranjeras en nuestro país. Bien, vemos la tercera y verdadera nacionalización, en realidad, de los hidrocarburos, del petróleo. Para octubre de 1969, se procede a la derogación del código Davenport o del petróleo, y las concesiones se revierten de la Gulf Oil, ahora pasan a YPFB, otra vez, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, se hace cargo de nuestras concesiones y de los bienes que estaban administrados por la Bolivia Gulf Oil, ya, ahora sí, Bolivia tiene el derecho propietario, no solo del petróleo, sino del gas. De hecho, el código Davenport, cuando nos damos cuenta que habíamos sido burlados, pronto pedimos a Estados Unidos, otra vez, que nos redacte otro código, donde amplíe la normativa a la gasolina. Entonces, los estadounidenses, otra vez, se hacen la burla de nosotros, solamente van a cambiar el término petróleo por gasolina, y va a ser el mismo código que nos van a mandar. Ante estos hechos, en el gobierno del general Obando Candia, este señor se da cuenta también que no puede administrar este recurso, él es muy sincero y dice, necesitamos contar con personas capacitadas, conocedores sobre este recurso para poder administrar. Es así que va a nombrar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, como el ministro de minas y petróleo, y él se va a dar cuenta de la burla que nos hicieron Estados Unidos, el código del petróleo Davenport, va a derogar ese código, lo va a eliminar, y va a expulsar también a la Gulf Oil Corporation, y va a entregar las concesiones y bienes a YPFB, y se produce la verdadera nacionalización de los hidrocarburos o petróleo en Bolivia. Bien, tiempo después, ya en los gobiernos neoliberales en Bolivia, el exgeneral y expresidente de Bolivia, Hugo Báncer Suárez, va a sancionar un código de hidrocarburos, este código basado en el modelo neoliberal, que va a ser replicado por Jaime Pazamora, el siguiente presidente, y va a ser fortalecido en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya para finales del siglo XX. ¿Qué va a ser uso del triángulo energético? Este triángulo energético tenía tres componentes principales, la primera, la ley de hidrocarburos, creada por, en el gobierno de Hugo Báncer Suárez, la ley de capitalización, que permitía el ingreso de empresas y concesiones internacionales o extranjeras en nuestro país, dicho de otro modo, permitía el ingreso de empresas privadas a Bolivia, que inviertan, trabajen en nuestras empresas y recursos, y de las ganancias se repartían mita a mita, es decir, 50% para Bolivia y 50% para la empresa privada. Pero en los hechos, las empresas privadas obtenían casi el 85% de las concesiones y menos del 15% se quedaba para el país. La construcción gasoducto Bolivia-Brasil, también va a ser un componente importante del triángulo energético, promovida por Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, la nacionalización de los hidrocarburos realizada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, queda en la nada, va a ser totalmente desviada con este triángulo energético. Entonces, ya en el siglo XXI, denominada la guerra del gas, u octubre negro del 2003, se produce el enfrentamiento más trágico del inicio del siglo XXI, la guerra del gas, cuando se pretende exportar gas boliviano a Estados Unidos por puertos chilenos. Esa fue la intención del gobierno de Bolivia, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero los bolivianos, el pueblo, no estamos de acuerdo con esta intención de vender el gas a Estados Unidos, más aún cuando las necesidades internas no habían sido satisfechas. Es decir, el país, el gas en Bolivia no abastecía para todos, o de hecho, el gobierno no usó todo el gas para primero satisfacer el mercado interno o el consumo interno de la población, pero sí tenía intenciones de vender nuestro gas a Estados Unidos. Ante estos hechos, la población sale en marcha, bloqueos, protestas, huelgas. Sin embargo, el gobierno, en vez de buscar un consenso, un diálogo, un acercamiento, va a ordenar a las fuerzas armadas y policiales que salgan a reprimir a las personas en protesta, en marcha. De esa manera, van a haber muchos muertos en este conflicto. Más de 62 muertos se habla que hubo en este conflicto de la guerra del gas u octubre en negro, donde finalmente el pueblo logró derrocar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este huyó del país con destino a Estados Unidos, y hasta ahora prácticamente no se ha hecho justicia con las muertes que hubieron en este año y este mes, promovidos o provocados prácticamente por las órdenes de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bien, ya para ir terminando, vemos la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006. Ya en el gobierno de Evo Morales, después de la crisis del 2003, los gobiernos transitorios de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Berset, quien finalmente va a convocar elecciones para diciembre de 2005, donde las elecciones van a tener un triunfo rotundo por el partido del MAS, representados por el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera. Estos van a obtener más del 51% de votos, prácticamente 54% de votos que le dan la mayoría absoluta para asumir la presidencia, ¿verdad? Entonces, estos señores, al asumir el gobierno, entre sus primeras medidas está la nacionalización de los hidrocarburos del petróleo, el 1 de mayo del 2006. Para esta nacionalización se tomó en cuenta dos hechos históricos, la primera, la guerra del Chaco, la defensa de nuestras riquezas hidrocarburíferas, y también la guerra del gas de octubre del 2003, que ha indultado Bolivia, producto también de la defensa de nuestros recursos hidrocarburíferos, ¿verdad? Entonces, ante estos hechos, se va a dar la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006. El dato interesante de esta nacionalización es ahora que las empresas privadas que operan en Bolivia no se fueron, ¿ya? Estas empresas deben trabajar para yacimientos, no trabajar con yacimientos. Esa es la diferencia con lo que pasaba con los gobiernos neoliberales de Hugo Bancel Suárez, Gonzalo Sincelosada, Jaime Pazamora, entre otros, quienes sometían a YPFB como una empresa estatal inferior a las empresas transnacionales extranjeras. Entonces, en esta nacionalización, ahora las empresas privadas trabajan para yacimientos, reciben el salario o el pago de yacimientos, y no así estos ganan el jugoso sueldo o jugosos dineros que anteriormente gozaban con el triángulo energético en el país. Bien, dicho esto, terminamos. Gracias por su atención.